Música Por mi Dios y Dios nomás Cuando todo el beso Que me iba a imaginar Que iba a durar Perdóname Señor Ete que delirá Quiero pagar mi amor Con un sur Deseo mis ojos Que aún la miran Desea mi boca Que aún la nombra Es mi destino Haber querido Con todo el alma A dos cariños Dos cariños Y un solo bolsillo amor Viva la cumpleañera Toto y chingajo Benedeanza Yo que por ti a nacer Darte vida mejor De ti me ausencente Por un tiempo normal Pero la soledad Me comenzó a afectar Cuando altenar tem amor La otra me aburrió ¡Viva la cumpleañera! ¡Así con cariño! ¡Así bonito, bonito! ¡Dos cariños, amor! ¡Y un solo bolsillo! ¡Así bonito, bonito! ¡Así bonito, bonito! ¡Así bonito, bonito! ¡Bien iba a imaginar que iba a durar! Perdóname Señor, es de mi delidad, quiero pagar mi error con mi sufrir Necio mis ojos, que aún la mira, necio mi boca, que aún la nombra Es mi destino haber querido con todo el alma a dos cariños, a dos cariños, a dos cariños ¡Viva la cumpleañera! ¡Viva mi gente bailadora! 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 Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor ¡Viva la cumpleañera! Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor ¡Se cansaron bailadores! ¡Viva la cumpleañera!